Hoy es el propio día de la conmemoración, hoy es el 22 de agosto. Se hace una peregrinación, una procesión, gritando consignas y cantando cantos alusivos a la misa campesina, hasta el lugar de los hechos, que queda de aquí como kilómetro y medio de acá. Ni hasta Dios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor. Sí, yo sobreviví de este masacre, pero fue un milagro. Yo hago esta caminata, ¿verdad? Por recordar a mis hermanos, a mis sobrinos, a mis cuñados, que muchos, los querían mucho, que allí murieron. Es importante que se siga transmitiendo a través de las generaciones. Ya han pasado 42 años de esa masacre. Por lo menos yo no estuve, a mí me han contado, pero yo he recibido de los mayores, pero sí lo transmito a las nuevas generaciones, a este pueblo que no tiene memoria, ¿verdad? No tiene identidad, ¿verdad? Si nosotros atendiéramos a la experiencia, a las víctimas que sufrieron los graves crímenes del pasado, pudiéramos tener más capacidades como sociedad y como Estado para prevenir que se repita. Es, de hecho, un privilegio estar trabajando también con las víctimas del conflicto armado, porque a través también de su lucha histórica es que nosotros damos también el empuje al caso. Entonces, por lo menos para mí es un orgullo estar trabajando con ellas y también con las personas que antes llevaban el caso y que tienen una experiencia, un bagaje sorprendente. ¡Que vivan nuestros mártires! ¡Pueblo que olvida sus mártires! ¡Pueblo que olvida sus mártires! Aquí los han querido borrar y no es justo. Aquí se ha cometido una gran violación, digamos, de parte de las autoridades, queriendo borrar todo esto y necesitamos justicia. Esto quiere decir que han asumido el gobierno Bukele, los gobiernos, incluso en este segundo periodo, en esta segunda administración que es inconstitucional, una posición de no apoyar las investigaciones, de mantener bloqueados los archivos militares históricos y, por otro lado, la administración Bukele ha socavado la democracia en El Salvador, destruyendo la división de poderes y también desbaratando la independencia judicial. Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar un canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos. Yo, digamos, José Armando Hernández García, estoy dispuesto a morir en esta lucha, cuantas veces sea necesario, aquí vamos a estar siempre y vamos a traer a nuestra familia que nunca quede en el olvido todo lo que pasó. La memoria de nuestros familiares está en vivo en nuestros corazones. Un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.